Javier Sicilia intentó, como nadie lo ha intentado, tratar de despertar la empatía de la clase política, de las cúpulas del poder, empatía y ponerse en los zapatos de los demás. Lo intentó y lo intentó donde ya no había más arriba. No recuerdo, no recuerdo porque no hay tal precedente, de un recorrido por todo el país que todos los medios seguimos, que todos los medios acompañamos pueblo por pueblo por pueblo abrazándose con la gente que sufría en cada lugar. Jamás he visto transmisiones tan emotivas y tan verdaderas como recordar a los corresponsales que mientras nos narraban el recorrido, lloraban. Lloraban porque estaban en el mismo tono que todos los demás. Javier Sicilia, lo tengo ahora en la línea. ¡Poeta! ¡Te saludo! Grosso, ¿Cómo estás? ¡Qué gusto escucharte! Bueno, te escucho todos los días, pero qué gusto escucharte y poderte decir que te escucho. Gracias, poeta. Te abrazo y te beso y te pregunto. Ya hay un nuevo gobierno, se habló mucho al respecto de que se harían las cosas distintas. Además, ayer, ayer, antier sufrimos un descalabro mayúsculo con la cuestión de la familia LeBarón. Leí tu carta a Julián y sé que muchas cosas despertaron en ti, muchas cosas que están latentes y que no te abandonarán hasta el último día de tu vida, pero no puedo dejar de preguntarte tu impresión de estos momentos y del rumbo y de la incertidumbre y cómo lo ves desde tu ventana todo esto que está pasando y que parece que seguirá sucediendo. Pues mira, broso, terrible, ¿no? Terrible lo que sucede con la familia LeBarón. Hay que recordar que hace 10 años padecieron, no una cosa tan terrible, pero bueno, toda vida asesinada es terrible con el hermano de Julián, que fue Benjamín, con el secuestro de Erick, con el asesinato de Benjamín y de su hermano, de su cuñado Luis. Y ahora es la tragedia, 10 años después, que es peor, ¿no? Porque aquí fueron niños y mujeres y una monstruosidad como la que ya se... Pero es una punta del iceberg, una más, ¿no? Es decir, debajo de esa punta del iceberg, como fue a Yotzinapa, como es a Yotzinapa, como fue el caso de mi hijo, como han sido varios casos, hay decenas de miles de muertos, de desaparecidos y de fosas, ¿no? Entonces, acabamos de entender, porque hay fosas, no solo del crimen organizado, hay fosas del Estado, ¿no? Aquí descubrimos la de T35, pegamos a 11 cuerpos y eran del Estado, son del Estado. Entonces, la realidad es terrible. Y lo que quiero decir es que la estrategia de Andrés Manuel, una estrategia que además no fue la que acordamos personalmente, y ahí están las grabaciones en Patelolco, y que es muy parecida a la de Peña Nieto, muy parecida a la de Calderón, con sus matices, pues no está funcionando. Tenemos nada más, parece, en su administración llevamos 30 mil muertos, y esta tragedia que pone en evidencia esos 30 mil muertos. Pero aquí te pregunto esto, porque a lo mejor ya es hora de que nos explayemos de esta manera. Evidentemente, todo el asunto de la empatía con los demás y la personalidad que nos da ser un país de víctimas, y ahí están los números, y ahí están las fosas, y ahí están los grupos, y ahí están los desplazados, y ahí están los desaparecidos, eso está en blanco y negro. Aquí hay una cuestión que a mí casi no me deja dormir, que es, ¿por qué pasan los gobiernos, Javier, y tienden exactamente a lo mismo? O sea, sí hay un universo que abrir en ese aspecto, pero no pueden, no se atreven, y acaban haciendo exactamente lo mismo, aunque pudiera, o aunque debieran ser distintos, nada más porque son distintas personas y provienen de distintos lados, pero acaban haciendo lo mismo. Y esto me preocupa mucho, porque si haces lo mismo, no va a cambiar nada. Así es, y mira, en mi enojo con Andrés Manuel, con la 4T, es que nos dijo, lo digo textualmente, privado, ayúdenme con esto porque del asunto no sé nada, de lo demás sí sé, esas son palabras que puede confirmar Jacobo Dayán, y que puede confirmar Romo porque ahí estaba presente en esa plática, le dijimos, con mucho gusto Andrés, ahí vamos. Le entregamos, justamente, con todas las organizaciones que están trabajando en estos temas, todo el elemento para poder articular una política de Estado que tiene que ver con la justicia transicional. La justicia transicional es una forma de justicia muy compleja que se ha utilizado en las juntas militares, en los estados que ha habido este tipo de horror, porque aunque tenga otra narrativa, es del mismo cuño. Si los criminales están operando así, es porque dentro del Estado hay redes de complicidad muy fuertes con ese crimen, y también hay redes de empresarios coludidas con ese crimen, hay bancos coludidos con ese crimen. Entonces, el primer paso en la justicia transicional es precisamente, y eso es lo que dijimos, tenemos una comisión de la verdad gigantesca, con apoyo internacional. Tenemos que llamar a cuentas a aquellos que en el Estado hicieron posible que el crimen organizado esté como esté ahora. Eso tiene costos muy altos, pero tiene un sentido profundo, y es aceptar que estamos en una emergencia nacional, que tenemos una tragedia humanitaria, y que no podemos solos. El plan que tú dices es, si este país está lleno de tumores, hay que ir por los tumores, porque ya no hay morfina que pueda lidiar ese dolor. Así es, Brozo. Así es. Y mira, y los resultados es que ahora, con el asunto del asesinato de las mujeres y los niños, LeBarón, que tienen una ciudadanía estadounidense, brinca una agenda, pero de otra, de una manera torcida, que nosotros pusimos cuando fuimos a Estados Unidos, y la pusimos aquí. ¿Cuál? Pues la responsabilidad de los Estados Unidos en lo que nos está sucediendo. Ellos, Trump dice, acaban con el narcotráfico, pero cuando nosotros le hemos dicho, y puesto en la agenda viratera, a ver, sí, sí, señor Trump, pero ustedes tienen las armas, y paran las armas, y vamos a hacer una estrategia para parar armas y para parar el consumo de la droga, y el tráfico de drogas, porque acuérdate lo que decía Galeano, ¿no? Nosotros ponemos la droga, ellos ponen las narices y nos mandan las armas, ¿no? Porque además, estamos destrozando. Hablando de los tumores, esa responsabilidad de los Estados Unidos de haber también cooperado con la infraestructura dentro de México para poder garantizarse que se iban a proveer las drogas suficientes para los adictos que ellos necesitan mantener en su programa de salud, entre comillas. Así es, es muy complejo. Entonces, estar esto resolviéndolo con balazos o no balazos, o abrazos, o balazos, no es así. Necesitamos una política muy profunda, internacional, sería incluso binacional e internacional, pero que vaya a la sustancia del problema, ¿no? A la sustancia del problema que no se combate con armas, nada más, pero tampoco con programas como los que está haciendo Andrés Manuel, ¿no? Son programas sociales, semisociales, dádivas, no. El tema es muy profundo y tiene que ver también con el modelo económico. Tendríamos que replantear todo el modelo económico. Y yo creo que ahí los LeBarón, como los zapatistas, son interesantes. LeBarón nunca, en todas las caravanas, y otra vez vuelve al final, porque es un hombre de pensamientos claros, vive desde abajo, como lo dijeron los zapatistas. Ellos no pueden decir porque son una comunidad muy fuerte, floreciente, como los zapatistas, tienen la tierra. Pero lo que nos están diciendo es cómo nos organizamos abajo de tal forma que creamos un pacto social que sea distinto y que no tenga que ver con instituciones que ya se corrompieron y se desfondaron. El tema es muy complejo. Justamente, este tema y estos asuntos es la ayuda que les había pedido a ustedes Andrés Manuel, yo te pregunto. El nexo de la ayuda y del compromiso de mostrarle Andrés en este tema que él dijo, él mismo dijo, no sabe nada. ¿Ese nexo se mantiene o está roto, Javier? No, está roto porque no hubo forma. Nos sentamos a las mesas con todo a trabajar, con todo el saber que tenemos para tejer esa política de Estado y pues Encinas nunca apareció. Nos mandaron una funcionaria de tercer nivel sin capacidad de decisión y luego dijeron que no era así. Dejaron a la SEAP suelta, a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos sin ningún programa, sin ningún proyecto, a la Guardia Nacional por otro lado y se dedicaron, como hicieron los anteriores gobiernos, a atender casos. Yo no digo que no hay que atender casos, pero lo que estamos es una política que vaya al corazón del problema para transformarlo y esto tiene que ver con justicia transicional y tiene que ver con aceptar que la agenda fundamental del país no es el aeropuerto, no es el tren maya, no son todos estos discursos con los que se enfrentamos todos los días. El tema fundamental de la nación, porque lo demás no va a funcionar si no se atiende en serio, es la seguridad, la paz, la justicia. ¿Vas a regresar al activismo? Tú ya te habías retirado un poco de las luces, ahora sabemos que también estuviste cerca de Andrés Manuel para colaborar en estos asuntos de los que conoces y donde puedes construir, ese camino está cerrado por lo pronto, pero el escenario no cambió, estarás presente otra vez para aventar la agenda prioritaria de la violencia y de las víctimas con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad o estarás al margen. No, ahí estoy, no estaba ahí, el problema es que el movimiento sigue teniendo la fuerza moral, lo que no tiene ahora es la capacidad de convocar a una nación para presionar ahora a este gobierno para llegar precisamente a otra, a que asuman su responsabilidad en serio y que asuman una agenda en serio. No tengo esa capacidad y por eso en mi carta yo le preguntaba si ahora es Julián como lo fueron los de Ayotzinapa pero no tuvieron la capacidad para hacerlo, no tuvieron la lucidez para hacerlo como lo mostró el movimiento y se encerraron en 43. Si es ahora esta tragedia y la figura de Julián tan importante en estas batallas en estas luchas que pudiera convocar precisamente a la nación porque no es un asunto de un cuñado de gente o de un cuñado de organizaciones es un tema de la nación si la nación sale como lo demostró cuando salió con el zapatismo como lo demostró cuando salió con el movimiento por la paz el gobierno tiene que oír y tiene que cambiar y necesitamos una capacidad ciudadana de sostener una lucha de sostener una protesta ¿no? Porque inmediatamente nos apartamos y entonces el gobierno vuelve a rehacerse y vuelve a caer en lo que tú estás criticando en la vuelta con otro discurso de lo mismo que hemos estado padeciendo ¿no? Y pareciera que estamos muy cerca de llegar otra vez a aquellos escenarios de los que platicábamos donde el temor el coraje el miedo y la incertidumbre vuelve a unir a la gente para que proteste otra vez eso es lo que estamos esperando por desgracia tenemos que estar esperando tragedias para que la gente reaccionemos ¿no? pero reaccionemos como una comunidad como una hermandad como una gran familia a la que nos están destrozando y a la que están destrozando nuestra casa ¿no? si el debate es muy triste si Santa Lucía se construye o si Dos Bocas o si el Tren Maya cuando todavía no podemos nadie puede hacerse cargo ni responsable ni dar la cara por la seguridad de la gente y por las fosas que falta por descubrir y por los por los hijos que no han aparecido por todo eso que sigue vigente y encrechendo Javier te abrazo muy fuerte como siempre te quiero poeta y cuenta como siempre con estos micrófonos para que para que se oiga fuerte y se oiga lejos lo que haya que decir aunque duela mucho muchas gracias yo también te quiero muchísimo y te sigo con mucho cariño y mucho amor gracias Javier un abrazo fuerte igualmente gracias gracias al poeta Javier Sicilia música